Dilsi. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios. Franci, como usted lo señala, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, luego de operaciones, ha logrado la captura de un supuesto integrante de la pandilla 18. Me acompaña Mario Fouke, nos va a brindar mayores detalles. Mario. Un gusto poder saludarle a usted, Dilsi, a los compañeros en el Estudio Central, y por supuesto a los amigos televidentes, y tal como usted lo apunta, producto de esos trabajos permanentes que se vienen desarrollando en el tranquilo municipio de Valle de Ángeles, donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas busca dar una respuesta contundente a las víctimas de extorsión que está siendo generada por organizaciones criminales en este sector. En las últimas horas, en atención a una orden de captura, pues, luego de esos trabajos de localización, se ha logrado ubicar en la colonia La Sosa de Tegucigalpa a Freddy Alexis Rodríguez Andrés, de 38 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias del Misco, y según las investigaciones en poder de los agentes, él es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, e integraba la, pues, estructura de ranfleros que coordinaba el cabecilla ya capturado, alias el Guri. Según han expresado los agentes, las investigaciones involucran al Misco en una serie de atentados armados que se registraron en días anteriores en este tranquilo municipio de Valle de Ángeles, donde ellos mantienen amenazados, atemorizados e intimidados, tanto a los pobladores, comerciantes, propietarios de pequeños negocios y, por supuesto, transportistas, a quienes le solicitan fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Él tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos con fecha 18 de febrero de 2020 por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Cabe destacar que al momento de su captura, él se le ha decomisado un teléfono celular, el cual va a ser objeto de investigaciones para verificar si con este aparato telefónico él tenía coordinación sobre sus actividades ilícitas. Aprovecho este medio de comunicación, Dilsey, para continuar informándole a la población que reside en los sectores de El Chimbo, Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, Cantarranas y la Vía de San Francisco, que las operaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se encuentran en su punto más alto para evitar que se establezca la ola criminal de estas organizaciones delictivas, generando extorsión, venta de drogas y, por supuesto, desplazamiento forzado de algunas familias mediante las actividades de sicariato que ellos ejercen en estas zonas. Por lo tanto, nosotros invitamos a la población. Su denuncia es muy importante. Por lo tanto, la línea 143 y el 911 permanecen activas para continuar recepcionando cualquier tipo de información generada con la ola de violencia que podrían establecer estos grupos criminales. Muchas gracias, Mario Fu. Compañeros, con este contacto rápidamente retorno en cámaras. De Jocelyn Hernández, con ustedes a los estudios principales. Gracias, Dilsey.